Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 17 horas con 17 minutos del día 20 de junio del 2024, se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia y le doy la bienvenida nuevamente a nuestro secretario general. Adelante, secretario general. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. Ciudadanos. Arturo Pérez Martínez. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Yuli Alvarado. Informar, presidente, que se tiene un oficio por parte de la ciudadana regidora Yuli Alvarado, donde se solicita, se le justifique su asistencia a esta sesión por motivos personales. Es cuanto, presidente. Le informo, presidente, que se encuentran 15 de los 16 sediles, por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente, como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 6 de junio del año 2024. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice cubrir los gastos de participación, inscripción y arbitrajes de los equipos de fútbol varonil que presenta el municipio y participan en los torneos 2023-2024 de las categorías cuarta, quinta, sexta y séptima división, con un total de 62 mil 400 pesos moneda nacional. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización, certificación de hechos, del fraccionamiento campestre denominado Los Encinos, etapa tres y cuatro, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Primero, se apruebe de conformidad a lo establecido en los artículos 98, fracciones séptima y octava, 99, 82, 83 y 84 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. El proyecto, ajustado al plan parcial de desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio uso rústico agropecuario denominado El Magueyes, encontrado aproximadamente a 13 kilómetros al sureste de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, entre la carretera Tepatitlán-San José de Gracia y Tepatitlán-Tototlán, con una superficie de 82-78-34.32 hectáreas, fuera de los límites del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, propiedad del señor Salvador Galindo Figueroa. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Primero, para que se autorice, escritura a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de mil novecientos treinta punto trece metros cuadrados, correspondiente al circuito interior de Efraín González Luna, de esta ciudad de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, lo anterior, en alcance del acuerdo número mil ochenta y dos guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro, correspondiente a los puntos primero y segundo, autorizado en sesión de ayuntamiento ordinaria, número ciento tres, de fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro, y el acuerdo número siete treinta y tres guión diagonal dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro, correspondiente a los puntos primero, segundo y tercero, autorizado en sesión ordinaria de ayuntamiento, número setenta y tres, de fecha veinte de julio del año dos mil veinticuatro, y de conformidad a los numerales ciento setenta y cinco, ciento setenta y siete y ciento setenta y ocho del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal de Tepetlán, de Morelos, Jalisco, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso E, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que primero, se apruebe reformar los artículos diez y ciento veintiuno, fracción tercera del Reglamento de Servicios Médicos Municipales para Tepetlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad al respectivo anexo. Segundo, una vez aprobada la reforma del presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepetlán, de Morelos, Jalisco. Inciso E, dictamen de la Comisión de Promocional, Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que primero, se apruebe la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre municipios de Tepetitlán y el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco, que tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la promoción y difusión de los atractivos turísticos culturales con los que cuenta este municipio, en el marco del proyecto Turisteando Tepetitlán, a partir de su firma y hasta el 30 de septiembre de 2024. Segundo, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal de Morelos, Jalisco, para que suscriban el convenio correspondiente. Y punto seis, escrito enviado por parte del ciudadano presidente municipal con licencia el licenciado Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que se reintegre el cuerpo de licio del H. Ayuntamiento de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, a partir de las cero horas del día primero de julio del año 2024, como presidente municipal. De igual manera, solicita reintegrarse en los mismos términos en que venía desempeñando a las comisiones de licias que se formaba parte previo a su licencia. Punto siete, escrito por parte del ciudadano regidor con licencia Oscar Ornelas Martín, para reintegrarse al cuerpo de licio del H. Ayuntamiento de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, a partir de las cero horas del día primero de julio del año 2024, como regidor. De igual manera, solicita reintegrarse a los mismos términos en que venía desempeñando a las comisiones de licias de que formaba parte previo a su licencia. Punto ocho, escrito por parte del ciudadano regidor con licencia el licenciado Mario Íñiguez Franco, para reintegrarse al cuerpo de licio del H. Ayuntamiento de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, a partir de las cero horas del día primero de julio del año 2024, como regidor. De igual manera, solicita reintegrarse a los mismos términos en que se venía desempeñando a las comisiones de licias en que formaba parte previo a su licencia. Punto número nueve, comunicado por parte del ciudadano Arturo Pérez Martínez, presidente municipal interino, mediante el cual da a conocer el escrito del ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, donde informa que de conformidad con la licencia sin goce de sueldo que se concedió en sesión ordinaria de ayuntamiento número 94 y de fecha 26 de febrero del año 2024 y mediante acuerdo de ayuntamiento 990-2021-2024 del día 28 de febrero del año 2024 y hasta el 30 de junio del año 2024 se reincorporará a sus labores como delegado municipal de Pegueros a partir de las cero horas del día primero de julio del año 2024. Punto 10, escrito por parte del ciudadano del regidor con licencia Francisco Javier Cérez Aldrete para que primero, de conformidad a lo señalado en el artículo 42 bis, segundo párrafo de la Ley para Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, notifica de su intención de reintegrarse al cuerpo y delicio del H. Ayuntamiento de Tepatlán de Manos, Jalisco, como regidor a partir del día primero de julio del año 2024, cargo que venía desempeñando hasta el día primero de noviembre del año 2023, en que se otorga la licencia por tiempo indefinido. Segundo, de igual manera solicita reintegrarse a las comisiones edilicias a las que formaba parte antes del primero de noviembre del año 2023. Tres, onceavo punto, solicitud por parte del ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, regidor, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil nueve guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro aprobado por, aprobado por medio del acta número noventa y siete y en sesión ordinaria de ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día siete del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, cambiando únicamente al integrante ciudadano José Alfredo Martín Martín, secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización, para quedar con ese nombramiento el ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez, jefe de regularización de predios a partir del día 16 de junio del año dos mil veinticuatro. Punto doceavo, solicitud por parte de la ciudadana regidora Rebeca Bernice Franco González para que el Día Internacional contra la LGBTIQ más fobia, el 17 de mayo, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ más el 28 de junio y el Día Nacional por la Igualdad y no Discriminación el día 19 de octubre, así como para el día sábado 22 de junio de los corrientes en el marco de la Cuarta Marcha de Orgullo en Tepatitlán, el Palacio Municipal se ilumine de los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado correspondiente a la bandera representativa de la población LGBTIQ más, esto de conformidad con la solicitud adjunta. Y punto trece, es varios, de varios hay uno, solicitud de la fracción del partido hagamos por parte de la ciudadana Rebeca Bernice Franco González. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 6 de junio del 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Yo sí tengo una aclaración, quiero hacer, bueno, dos aclaraciones. En el acuerdo número 1.096-2021-2024, página 3.455, que corresponden a la autorización de los ajustes presupuestales. En el inciso C, ampliación presupuestal por la cantidad de 520 mil pesos moneda nacional, donde se desglosa la primera partida dice 451, siendo lo correcto 541, o sea, es un error de dedo. Y en el inciso F, también, donde dice ampliación presupuestal por la cantidad de 50 mil pesos, la partida dice 443, siendo lo correcto 441. Entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta con la aclaración, las modificaciones anteriores. Si están de acuerdo, manifiestenlo levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a turno de comunicaciones e iniciativas. Y en virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice cubrir los gastos de participación, inscripción y arbitrajes de los equipos de fútbol varonil que representa al municipio y que participan en los torneos 2023, 2024 de las categorías cuarta, quinta, sexta y séptima división con un total de 62 mil 400 pesos moneda nacional. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Susana Jaime Mercado, integrante de la Comisión Edilicia de Deportes. Tiene el uso de la voz para responder el punto. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Con su permiso. En ausencia de la presidenta de la Comisión de Deportes y como integrante de la misma, su servidora pone ante ustedes la solicitud para solicitar, se autorice el pago por la cantidad de 62 mil 400 pesos para el pago de arbitrajes, garantía e inscripción de los equipos que nos representan en la categoría varonil organizados por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco. En la comisión surgieron algunas dudas y me permito aclarar el monto desglosado, de lo cual estoy poniendo a su consideración. En el caso de la cuarta división serían 4 mil 800 de inscripción, 10 mil 800 pesos de 24 arbitrajes, de 450 cada uno. De la quinta división, en los mismos términos, sexta en los mismos términos, séptima en los mismos términos, lo cual da un total de 62 mil 400 pesos. Es cuanto. Gracias, regidora Susana. ¿Algún comentario, alguna pregunta referente a este tema? Si no hay ninguna duda, entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza cubrir los gastos de participación, inscripción y arbitrajes de los equipos de fútbol varonil que representa al municipio y que participan en los torneos 2023-2024 de las categorías de cuarta, quinta, sexta y séptima división, con un total de 62 mil 400 pesos, moneda nacional. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso B. Adelante, secretario. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización, certificación de hechos del fraccionamiento campestre denominado Los Encinos, etapa tres y cuatro, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, regidor Luis Enrique Mariscal Casillas. Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el gusto de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Regidores, con su permiso. Este punto es para que se autorice la recepción de las obras de organización por parte de los municipios, por parte del municipio, fraccionamiento campestre denominado Los Encinos, etapa tres y cuatro. Anteriormente ya se había recibido la etapa uno y dos, este ubicado al sureste de esta ciudad. Este desarrollo cumple con los requisitos que marca el Código Urbano, así como las demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. De igual manera, cuenta con todas las constancias que emiten las dependencias respectivas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Señor, ¿alguna pregunta referente a este punto? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización, certificación de hechos del fraccionamiento campestre denominado Los Encinos, etapas tres y cuatro, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y las demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso C. Con gusto, presidente, inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se apruebe de conformidad a lo establecido en los artículos 98, fracción séptima y octava, 99, 82, 83 y 84 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, el proyecto ajustado al plan parcial para el desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario denominado El Magueyes, encontrado aproximadamente a 13 kilómetros al sur de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, entre la carretera Tepatitlán-San José de Gracia y Tepatitlán-Tototlán, con una superficie de 82-74-34.32 hectáreas, fuera de los límites del plan de desarrollo urbano del centro de población de la ciudad de Tepatitlán, propiedad del señor Salvador Galindo Figueroa. Segundo, se autorice el envío del plan parcial a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Y tercero, una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publique el proyecto de ajuste al plan parcial de desarrollo urbano en la Gaceta Municipal y se solicite su registro ante el registro público de la propiedad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidor Luis Enrique Mariscal Casillas. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Presidente, este punto es para que se apruebe el proyecto ajustado del plan parcial para el desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos. De igual manera, se solicita la autorización para que se envíe el proyecto de este plan parcial a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para la dictaminación y emisión del dictamen de congruencia correspondiente. Y una vez obtenido el dictamen de congruencia, se publique el proyecto ajustado a la Gaceta Municipal y se solicite el registro ante la Oficina del Registro Público de la Propiedad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna participación referente a este punto? Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? ¿En contra? Entonces, se aprueba por mayoría de votos con 13 votos a favor y dos abstenciones. Por lo tanto, el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el proyecto ajustado del plan parcial para el desarrollo turístico tequilero denominado Comunidad Rancho de los Altos, ubicado en el predio de uso rústico agropecuario en Magueyes, en este municipio propiedad del señor Salvador Galindo Figueroa, de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autorizan los demás puntos señalados en el mismo dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que lo solicito al secretario general de lectura al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero, se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de mil novecientos treinta punto trece metros cuadrados, correspondiente al circuito interior Efraín González Luna, de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Lo anterior, en alcance al acuerdo número mil ochenta y dos, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, correspondiente a los puntos primero y segundo, autorizado en sesión ordinaria de H. Ayuntamiento, número ciento tres, de fecha nueve de mayo del dos mil veinticuatro, y acuerdo número setecientos treinta y tres, dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, correspondiente a los puntos primero, segundo y tercero, autorizado en sesión ordinaria de H. Ayuntamiento, número setenta y tres, y de fecha veinte de julio del año dos mil veintitrés, de conformidad a los numerales ciento setenta y cinco, ciento setenta y siete y ciento setenta y ocho del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Y segundo, se faculten los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. De nueva cuenta, le pido al regidor Luis Enrique Mariscal Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, que exponga el punto. Tiene el gusto de la voz. Gracias, presidente. Recibimos la solicitud de parte del jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, mediante el cual nos pide se autorice, en alcance de los acuerdos de Ayuntamiento número 1082-2021-2024 y 733-2021-2024, escritura a favor de este municipio, una superficie de 1930.13 metros cuadrados, correspondiente al circuito interior Efraín González Luna, de esta ciudad. De igual manera, se solicita que se faculte a los representantes del gobierno municipal para que se firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor Luis Enrique. ¿Alguna participación, alguna pregunta referente a este punto? Si no es así, les pido que levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Les pido que levanten su mano nuevamente para contabilizar los votos a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Entonces, se aprueba por mayoría de votos con 13 votos a favor y dos abstenciones. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 1930.13 metros cuadrados, correspondiente al circuito interior Efraín González Luna, de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos. Lo anterior, en alcance al acuerdo número 1082-2021, diagonal 2024, correspondiente a los puntos primero y segundo, autorizado en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento, número 103, de fecha 9 de mayo del 2024, y el acuerdo número 733-2021, diagonal 2024, correspondiente a los puntos primero, segundo y tercero, autorizado en sesión ordinaria de Ayuntamiento, número 73, de fecha 20 de julio del 2023, y de conformidad a los numerales 175, 177 y 178 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Segundo, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Le solicito ahora al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Reglamentos, colegiada con la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que primero, se apruebe reformar los artículos 10 y 121, fracción tercera del reglamento de los servicios médicos municipales para Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en conformidad al respectivo anexo. Y segundo, una vez aprobada la reforma del presente reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez. Presidente de la Comisión de Reglamentos, tiene el uso de la voz para exponer el punto. Muchas gracias, presidente. Y muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero comentarles que se recibió una petición por parte del doctor Macbeth, Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de Servicios Médicos Municipales, a su servidor como presidente de la Comisión de Reglamentos y también a Jorge Cortés como presidente de la Comisión de Salud, de Prevención y Combate a las Adicciones, para pedir que se estudiara, se revisara el reglamento y modificara lo correspondiente a los artículos 121 y el artículo 10 del reglamento. Esto debido a que el artículo 10 habla de las obligaciones de los servicios públicos, pero de conformidad a la Ley de Responsabilidad de los Servicios Públicos del Estado de Jalisco, misma que ya no existe. Y la propuesta es añadir a ese artículo el artículo 55 de la Ley para los Servicios Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, donde nos habla de las obligaciones y de los servidores públicos. Y en el artículo 121 nos habla sobre los tipos de incapacidad y entre esos tipos de incapacidad está el de la incapacidad por maternidad, a lo que nos sugiere y con justa razón que le cambiemos o que le argumentemos en ese artículo que en base al artículo 43 de la Ley para los Servicios Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que señala que las mujeres durante el embarazo, y ahí nos explica lo que viene en ese artículo, para tener mayor certeza este reglamento y sobre todo la dependencia que lo ejecuta, que es la Jefatura de Servicios Médicos Municipales. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, licenciado Rigoberto. ¿Alguna pregunta referente a este punto? ¿Alguna participación? Adelante, regidora Rebeca, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente de Contablencia. Buenas tardes a todas y todos. Yo solo me gustaría dejar como nota al margen, más allá de la modificación al reglamento municipal, que obviamente estoy de acuerdo, que precisamente el artículo 21 de nuestro reglamento municipal hace referencia al artículo 43, como menciona el síndico, para dejar más claro cuál es el tipo de incapacidad por tema de maternidad. El artículo 43, en su segundo párrafo de esta Ley por los Servidores Públicos, también señala, y por eso dije como nota al margen, que durante los primeros cinco meses, a partir de la fecha de reanudación de labores, las madres tienen derecho a un descanso extraordinario para alimentar a sus hijos, así como gostar del derecho al uso de un espacio adecuado donde puedan extraer su leche materna. Como recordarán, una de las propuestas que puso a la mesa en este mismo pleno como regidora fue los espacios de lactancia materna y en su momento, por el entonces presidente de la Comisión de Salud, se mencionó que ya se estaba trabajando en un espacio en la planta baja de este palacio municipal, precisamente para adecuar, para que las madres trabajadoras lactantes pudieran hacer lo propio en este espacio. Entonces, una vez más, trayendo este tema de definir qué es la lactancia y en consecuencia este derecho que tienen posterior a la reintegración de las labores, como nota al margen me gustaría saber, porque se dijo que ya se estaba trabajando en ese espacio, si sí se avanzó, si no, sólo para no dejar esto como en saco roto, precisamente reitero por el comentario que hizo en su momento el presidente de la Comisión de Salud, que ya se estaba trabajando, de hecho, como se mencionó, que era un espacio ya físico existente, que sólo se estaba adecuando y que se iba a construir de cero el que ya está operando en el núcleo de feria. Yo, en mi imaginario, creí que íbamos a tener primero, precisamente por lo que conllevaba uno y otro, ponerlos a funcionar, que íbamos a tener primero el de Palacio Municipal y bueno, afortunadamente ya tenemos uno de los dos espacios, uno en el núcleo, pero todavía no ha visto luz el espacio de aquí, de este mismo inmueble. Entonces, nada más para que no se nos vaya a olvidar el tema y el compromiso que hicimos en un momento con las madres trabajadoras que están en lactancia, pudieran estar en lactancia. ¿Es cuánto? Sí, muchas gracias, regidora. Sí, le daremos el seguimiento correspondiente a su solicitud. Entonces, no sé si hay alguna otra participación. Si no es así, les pido levanten su mano, si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba a reformar los artículos 10 y 121, fracción tercera del Reglamento de los Servicios Médicos Municipales para Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al número, al sexto. Perdón. Le solicito proceda a dar lectura al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio para que, primero, se apruebe la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco que tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la promoción y difusión de los atractivos turísticos culturales con los que cuenta este municipio. Esto en el marco del proyecto Turisteando Tepatitlán a partir de la firma y hasta el día 30 de septiembre del año 2024. Segundo. Se faculte a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para que suscriban el convenio correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ha dado el uso de la voz a la regidora Irma Yolanda García Gómez, presidente de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio para que exponga el punto. Adelante, regidora. Muchas gracias, señora presidenta. Un gusto saludarles, compañeros, buenas tardes a todos los que nos acompañan en la sesión. El día de hoy comentarles que la Jefatoria de Turismo creó un juego como el turista, se llama Turisteando Tepatitlán, y es para la promoción y difusión de los reactivos turísticos que tenemos en nuestro municipio. Fue un trabajo de mucho tiempo, pero muy enriquecido, muy valioso, en el cual ya tenemos el juego listo para presentar a la ciudadanía, para que conozcan más todas las riquezas turísticas nuestros ciudadanos como nuestros visitantes. En este proyecto trabajó arduamente el licenciado, el maestro Abraham Flores, y ya es una realidad. Además, se gestionó en la Secretaría de Turismo del Estado jalar este recurso por parte del fideicomiso de los municipios del interior, y hemos tenido ya resultados y respuesta a eso. Por tanto, se requiere la realización del convenio para que llegue el recurso y iniciar con este proyecto tan valioso. Pediría, si lo tiene bien el ciudadano presidente, nos acompaña aquí el maestro Abraham, pueda ampliar la información y contenidos de lo que trata este proyecto y cómo se va a hacer la difusión del mismo. Si usted lo puede tomar a bien, que dará uso de la bús al ciudadano maestro Abraham para que dé más información sobre el juego turisteando. Muchas gracias, regidora. Les pregunto a los regidores, primero si tienen alguna duda referente a este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no es así, les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y se, por lo tanto, el acuerdo dice, se aprueba la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre el municipio de Tepatitlán y el Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado de Jalisco, que tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales con los que cuenta este municipio en el marco del proyecto Turisteando Tepatitlán, a partir de su firma y hasta el 30 de septiembre del 2024. Y segundo, se faculta a los representantes del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriban el convenio correspondiente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, al numeral sexto. Con gusto, presidente. Punto sexto. Escrito por parte del ciudadano presidente municipal, con licencia, el licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para reintegrarse al Cuerpo Edilicio del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto a partir de las cero horas del día primero de julio del año 2024, como presidente municipal. De igual manera, solicite reintegrarse en los mismos términos en que se venía desempeñando a las comisiones edilicias que formaba parte previo a su licencia. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Decirles que se recibió el escrito por parte del presidente municipal, con licencia, el licenciado Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual informa su reintegración al Cuerpo Edilicio de este Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a partir de las cero horas del día primero de julio del 2024. De la misma manera, se solicita la reintegración a las comisiones edilicias del presidente municipal y de un servidor en los mismos términos en que veníamos desempeñando anteriormente. Y agradecemos de manera especial al ciudadano Juan Enrique Carrillo, González, regidor suplente, que asumió como regidor en el transcurso de este tiempo y el cual ejerció y desempeñó con gran profesionalismo sus encomiendas. Muchas gracias, regidor Juan Enrique Carrillo, y felicitaciones por su gran trabajo. No sé si hay algún comentario al respecto. Si no es así, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto o quieren hacer uso de la voz. Adelante, regidor Juan Enrique. Carrillo, antes de someterlo a votación. Sí, gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeros cediles. Es para mí un honor agradecerles el apoyo y sobre todo a los tepatitlenses que en el 2021 nos brindaron ese apoyo y votaron para que Acción Nacional integrara este gobierno del cual yo como suplente del presidente Miguel Ángel Esquibias asumí como regidor propietario y fui parte de este gobierno 2021-2024. Igual me siento orgulloso porque los tepatitlenses en el pasado 2 de junio nos refrendaron ese apoyo para que sigamos con el gobierno dándome un mayor compromiso a seguir trabajando porque eso que los tepatitlenses estén conformes con este gobierno que así lo manifestaron pues nos deja a nosotros un compromiso mayor para seguir trabajando. Igual quiero agradecer a los compañeros de las fracciones de Agamos, la compañera Rebeca, a la compañera Adriana de Movimiento Ciudadano, a la compañera Susy de Morena, por supuesto al iniciado Ramón Independiente que hemos estado en este trabajo y en otras por muchos años trabajando como compañeros y muy especial a mi compañero Gerardo Pérez Martínez del PRI quien fue o fungió como secretario de la Comisión Edilicia que me tocó presidir. Muchas gracias Gerardo por ese apoyo. Igual muy en especial a todos mis compañeros de la fracción panista de la cual soy emanado y por eso ocupé este cargo. Sí quiero decirles que seguiré trabajando en beneficio de todos los tepatitlenses desde el lugar donde yo me encuentre. No sin antes, sí quiero felicitar al presidente municipal en turno, al médico Arturo Pérez Martínez quien con su estrategia que utilizó en este tiempo todos los trabajadores del ayuntamiento sintieron un acompañamiento muy especial y con todos los directores que él estuvo trabajando con esa estrategia que utilizó igual tomando las decisiones que no es fácil al frente como presidente municipal pero sé que lo hizo en beneficio y no por ocurrencias sino lo sentido de los tepatitlenses haciendo la política pública. Yo sí quiero decirles que ese dicho que versa, sí las veredas quitarán pero las querencias, ¿cuándo? Yo sí quiero reiterar mi compromiso y apoyo a seguir trabajando por Tepatitlán. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, regidor Juan Enrique Carrillo. ¿Alguna otra intervención? Si no, pues también reiterarle mi agradecimiento y reconocimiento a su labor durante este tiempo que fungió como regidor y en el cual pues todos aquí los presentes hicimos equipo y pues de alguna manera pues hubo buenos resultados de todos los integrantes del ayuntamiento y agradecerles a todos de la misma manera. Muchas gracias. Entonces, ahora sí les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se reintegra al cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias como presidente municipal a partir de las cero horas del primero de julio del 2024. Segundo, se autoriza la reintegración a las comisiones edilicias del presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias y del ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez en los mismos términos en que se venían desempeñando anteriormente. Y le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al numeral 7. Con gusto, presidente. Escrito por parte del ciudadano regidor con licencia Oscar Ornelas Martín para reintegrarse al cuerpo edilicio de este H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a partir de las cero horas del día primero de julio del año 2024. Esto como regidor. De igual manera, solicita reintegrarse en los mismos términos en que se venía desempeñando a las comisiones edilicias de que formaba parte previo a su licencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Pues de igual manera que el anterior punto se recibió el escrito por parte del regidor con licencia Oscar Ornelas Martín mediante el cual informa su reintegración al cuerpo edilicio de este Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Como regidor a partir de las cero horas del día primero de julio del 2024. Y de la misma manera también solicita la reintegración a las comisiones edilicias en los términos en que se venía desempeñando anteriormente. Y pues también quiero agradecerle de manera muy especial también al ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, regidor suplente, que asumió como propietario en el transcurso de la suplencia de el regidor Oscar. Y también felicitarlo por su buen desempeño, profesionalismo en sus encomiendas. Muchas gracias, regidor Enrique. No sé si quiere hacer uso de la voz también. Gracias, presidente. Pues yo seré muy, muy, muy breve. Simplemente quiero agradecer a todos los compañeros que desde el primer día me cobijaron, me apoyaron y eso me lo llevo de enseñanza también, lo que me llevo de cada uno de ellos. Me regreso con el mismo gusto en que llegué para apoyar a mi delegación y espero seguirnos encontrando por aquí muy seguido. Agradezco a todos, desde las muchachas que están por ahí atrás, a Norberto y a todos y cada uno de ustedes. Simplemente gracias. Muchas, muchas gracias, regidor. Pues de igual manera reconocerle y agradecerle todo su trabajo en equipo aquí con este cuerpo de edilicio. Muchísimas gracias. Si no hay alguna otra intervención, entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se reintegra al cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento de Tepatlán de Morelos, Jalisco, el ciudadano Óscar Ornelas Martín a partir de las cero horas del primero de julio del 2024. Y segundo, se autoriza la reintegración a las comisiones edilicias del ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín en los mismos términos en que se venía desempeñando anteriormente. Pasamos a lo siguiente, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al numeral ocho. Con gusto, presidente. Punto ocho escrito por parte del ciudadano regidor con licencia José Mario Íñiguez Franco para reintegrarse al cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a partir de las cero horas del día 1 de julio del año 2024, esto como regidor. De igual manera, solicita reintegrarse a las comisiones a los mismos términos en los que se venía desempeñando a las comisiones edilicias que formaba parte previo a su licencia. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. También, pues, les doy cuenta de que se recibió escrito, presentado por el regidor con licencia José Mario Íñiguez Franco, mediante el cual informa su reintegración al cuerpo edilicio del Ayuntamiento de Tepatlán como regidor a partir de las cero horas del día 1 de julio del 2024 y de la misma manera solicita su reintegración a las comisiones edilicias en los términos en que se venía desempeñando anteriormente. y, pues, también agradecer de la mejor manera al ciudadano Jorge Cortés Galindo. Gracias, Jorge, pues, por tu gran trabajo dentro de este cuerpo edilicio, por tu empeño, por tu dedicación y por tu trabajo en equipo aquí con los integrantes del ayuntamiento. No sé si quieras decir algunas palabras también. Muchas gracias, compañeros y compañeras, a todos. Para mí fue una gran experiencia haber tenido esos meses de estar con ustedes de compañeros que todos y respetos. ¿Qué más puedo decir? Todos. Todos me apoyaron. Gracias, gracias. Sale, pues, muchas gracias, Jorge, también por todo tu apoyo, tu dedicación. Ya, Jorge, sí, soy especialista en poner bandas y coronas, ¿verdad? Las reinas. ¿Verdad, Jorge? Sí, como presidente de la Comisión de Festegos y Festividades, pues, le tocó esa labor tan ardua. Muchas felicidades, Jorge, y muchísimas gracias. No sé si alguien desee intervenir en este punto, si no, pues, se pone a consideración y les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Y el acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se reintegra al cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento de Tepatlán de Morelos, Jalisco, el ciudadano José Mario Íñiguez Franco como regidor a partir de las 0 horas del 1 de julio del 2024. Segundo, se autoriza la reintegración a las comisiones edilicias del ciudadano regidor José Mario Íñiguez Franco en los términos en que se venía desempeñando anteriormente. Y, pues, aprovechando, pues, también felicitar a José Mario Íñiguez, ya después se le va a dar la bienvenida, pero, pues, un gran logro el resultar electo para ser diputado federal y estar en el Congreso de la Unión representando aquí a los tepatitlenses y a los municipios de este distrito. Les pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura a lo que corresponde al numeral 9. Con gusto, presidente. Punto 9, comunicado de parte del ciudadano Arturo Pérez Martínez, presidente municipal interino, mediante el cual da a conocer el escrito del ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, donde informa que el de conformidad con la licencia sin goce de sueldo que se le concedió en sesión ordinaria de H. Ayuntamiento número 94 de fecha 26 de febrero del año 2024, mediante acuerdos de ayuntamiento 990-2021-2024 del 28 de febrero del 2024 y hasta el día 30 de junio del 2024 se reincorporará a sus labores como delegado municipal de Pegueros a partir de las cero horas del día primero de julio del año 2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Pues sí, dar parte que se recibió el escrito por parte del delegado municipal de Pegueros con licencia Luis Enrique Mariscal Casillas, mediante el cual informa su reintegración a sus labores como delegado municipal de Pegueros a partir de las cero horas del día primero de julio del 2024 y pues también agradecerle de manera especial al ciudadano Jairo Barajas López que asumió la responsabilidad como encargado del despacho de la delegación municipal de Pegueros que en el transcurso de este tiempo pues realizó sus labores con gran eficacia, profesionalismo y con compromiso con la delegación y con Tepatitlán no sé regidor Luis Enrique si tiene quiere comentar algo más ya que el 80% de las sesiones se los lleva el regidor ¿no? algo que quiera comentar algo que le haya faltado algo que le haya faltado muy bien entonces si no hay ninguna otra intervención les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera se reintegra el ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas como delegado municipal de Pegueros a partir de las cero horas del día primero de julio del 2024 y pasamos al siguiente punto a lo cual le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al numeral 10 con gusto presidente punto 10 escrito por parte del ciudadano regidor con licencia Francisco Javier Aceves Aldrete para que primero de conformidad lo señalado por el artículo 42 bis segundo párrafo de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios notifica de su intención de reintegrarse al cuerpo de licio del H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morales Jalisco como regidor a partir del día primero de julio del año 2024 cargo que venía desempeñando hasta el día primero de noviembre del año 2023 en que se le otorgó su licencia por tiempo definido y segundo de igual manera solicitó reintegrarse a las comisiones de licias de las que formaba parte antes del primero de noviembre del año 2023 es cuanto presidente muchas gracias secretario pues también doy cuenta de que se recibió el escrito por parte del regidor con licencia Francisco Javier Aceves Aldrete mediante el cual informa que su intención reintegrarse a este cuerpo de licio a partir de las cero horas del día primero de julio del 2024 y también pues agradecerle a a la regidora Rebeca Berenice su participación de su trabajo en equipo su pues su gran compromiso con Tepatitlán y sus causas muchas muchas gracias Berenice no sé si gustes dar algún mensaje si es así tu tu deseo gracias gracias presidente contonencia no me avisaron que era día de discurso si no me había preparado uno de diez páginas pero voy a ser más breve que Enrique porque Enrique ya trae medio orden del día mariscal muy breve yo simplemente solamente espero haber estado a la altura de las expectativas de la ciudadanía tepatlenses ni más ni menos es cuanto muchas gracias regidora pues mi felicitación también por su gran labor como como regidora no sé alguien más que quiera comentar algo si no es así pues les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad y el acuerdo queda de la siguiente manera primero de conformidad a lo señalado por el artículo 42b segundo párrafo de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios se autoriza al ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete reintegrarse al cuerpo edilicio del H Ayuntamiento de Tepatlán de Morelos Jalisco como regidor a partir del día primero de julio del 2024 cargo que venía desempeñando hasta el día primero de noviembre del 2023 en que se le otorgó licencia por tiempo indefinido y segundo de igual manera se autoriza la reintegración del ciudadano regidor Francisco Javier Aldrete Aceves a las comisiones edilicias de las que formaba parte antes del primero de noviembre del 2023 continuamos con el siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de cuenta de lectura al a lo que corresponde al numeral 11 con gusto presidente punto 11 solicitud por parte del ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas regidor presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento mil nueve dos mil veintiuno dos mil veinticuatro aprobado por medio de acta de ayuntamiento número noventa y siete de la sesión ordinaria de ayuntamiento constitucional del municipio de Tepetlán Marcos Jalisco celebrada el día siete de marzo del año dos mil veinticuatro cambiando únicamente al integrante ciudadano José Alfredo Martín Martín secretario técnico de la comisión municipal de regularización para quedar con ese nombramiento el ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez jefe de regularización de predios esto a partir del día 16 de junio del año dos mil veinticuatro es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidor Luis Enrique Mariscal Casillas presidente de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente en este punto se solicita en conformidad del artículo 10 de la ley de regularización y titulación de predios urbanos del estado de Jalisco en relación al nombramiento del secretario técnico de la comisión municipal de regularización quien lo llevaba el encargado de la dependencia de regularización de predios el ciudadano José Alfredo Martín Martín y se solicita que quede en su lugar el ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez dicho nombramiento es a partir del día 16 de junio es cuanto presidente muchas gracias regidor Luis Enrique alguna participación alguna duda referente a este punto si no hay ninguna intervención entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad muchas gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil nueve guión dos mil veintiuno diagonal dos mil veinticuatro aprobado por medio del acta número noventa y siete en la sesión ordinaria de ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco celebrada el día siete de marzo del año dos mil veinticuatro cambiando únicamente al integrante ciudadano José Alfredo Martín Martín secretario técnico de las de la comisión municipal de regularización para quedar con ese nombramiento el ciudadano Norberto Venegas Iñigues jefe de regularización de predios a partir del día dieciséis de junio del dos mil veinticuatro aquí yo quiero hacer un paréntesis también para aunque no esté aquí presente para agradecer y al nuestro el secretario general al licenciado Norberto Venegas Iñigues por su gran empeño dedicación y y buena labor aquí en la secretaría general de alguna manera sustituyendo temporalmente al licenciado Marco Antonio Isaac González quiero agradecerle a Norberto y pues darle la bienvenida también al secretario general nuevamente muchas gracias pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al numeral doce con gusto presidente punto número doce solicitud por parte de la ciudadana rebeca regidora rebeca bernice franco gonzález para que el día internacional contra la lgbtiq más fobia 17 de mayo el día internacional del orgullo lgbtiq más el 28 de junio y el día nacional por la igualdad y no discriminación el 19 de octubre así como para el día sábado 22 de junio de los corrientes en el marco de la cuarta marcha del orgullo en tepatitlán el palacio municipal se ilumine de los colores rojo naranja amarillo verde azul y morado correspondiente a la bandera representativa de la población lgbtiq más esto de conformidad con la solicitud adjunta es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidora rebeca bernice franco gonzález tiene el uso de la voz para exponer el punto gracias presidente contonencia nuevamente buenas tardes a todas y todos bueno esta iniciativa o esta solicitud de iniciativa pues no es nueva recordemos que mi antecesor de la fracción edilicia gamos la presentó en el año dos mil veintidós y es una campaña para el encendido de luminarias multicolor con el objetivo de conmemorar como lo leyó el secretario general y sensibilizar sobre diversas fechas importantes para la población de la diversidad sexual y de género primero el día internacional contra la lgbtiq fobia el 17 de mayo el día internacional del orgullo lgbtiq más el 28 de junio y el día nacional por la igualdad y no discriminación que se conmemora el 19 de octubre además de este sábado 22 de junio que tendrá lugar a las afueras de este palacio municipal la cuarta marcha por el orgullo lgbti patrullano me gustaría exponer algunos considerandos y resultandos de que esto no es una ocurrencia como en algún momento se dijo en este mismo pleno del ayuntamiento sino que esto viene en concordancia con instrumentos internacionales y nacionales y locales no los voy a leer porque la jerga jurídica a mí me sale sobrando aunque sea abogada aquí lo importante que la ONU desde el año 2004 proclamó el 17 de mayo como el día internacional contra la lgbtiq para conmemorar el día que se eliminó a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la asamblea general de la organización mundial de la salud a la OMS 14 años antes en 1990 el día 28 de junio de este año de hecho se conmemoran 55 años del 28 de junio de los disturbios de Stonewell aquella revuelta que da inicio a la lucha de la población diversa esta fecha se conmemora cada año porque esta revuelta es considerada un hito para el colectivo LGBT para celebrar la diversidad sexual y identidad de género y además no sólo es una celebración es una oportunidad para promover la protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transsexuales, intersexuales, queer y otras orientaciones, identidades y expresiones incluidas en el signo más respecto al 18 de octubre del 2019 el gobierno de México decreta el 19 de octubre como el día nacional por la igualdad y no discriminación fecha que se conmemora la abolición de la esclavitud por Miguel Hidalgo en 1810 a la vez que impulsa la lucha por eliminar las prácticas y actitudes que afectan en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales me gustaría o me es indispensable que este pleno tenga en cuenta que las personas que pertenecemos a la diversidad sexual somos víctimas de acoso todos los días de tortura a través de los esfuerzos por corregir nuestras orientaciones o nuestras identidades de género de manera arbitraria también estas detenciones e incluso de asesinato en todo el mundo a menudo con total impunidad la homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 estados se castiga con la pena de muerte en 11 de ellos todavía en 2024 y en algunos de otros países pues todavía son considerados enfermedades conforme a datos abiertos de la plataforma visible Jalisco ocupa el segundo lugar a escala nacional de reportes registrados solo detrás de la Ciudad de México y seguido el Estado de México hay un estudio de la consultora Calipeo que establece que 8 de 10 personas que pertenecemos a la población LGBT hemos informado que a lo largo de nuestra vida hemos sufrido al menos de una situación de acoso o violencia es decir 8 de cada 10 personas que pertenecemos a esta comunidad también la Comisión Estatal de Derechos Humanos reconoce que existe discriminación que se neutraliza la negación de servicios y acceso a programas sociales así como han comentado la falta de sensibilización de quienes ejercen funciones de gobierno además como dato más escandaloso México es el segundo país con más transfeminicidos solo después de Brasil no en América Latina sino en todo el mundo y además las personas que pertenecen a la población transgénero tienen una expectativa de vida de solo 35 años cuando en México es de 75 y 80 su servidor actualmente tengo 36 años y si yo perteneciera no al colectivo lésbico y perteneciera a la población trans pues ni hablar que yo estuviera hablándoles aquí en este pleno del ayuntamiento mi expectativa de vida ya hubiera sido hace un año es por ello que encarecidamente una vez más traigo esta iniciativa a este pleno para que estas cuatro fechas 17 de mayo aunque ya pasó pero podamos hacerlo el año que viene el día internacional del orgullo el 28 de junio este sábado 22 de junio que es nuestra cuarta marcha en la ciudad de Tepatlán y el 19 de octubre que es el día nacional por la igualdad y no discriminación tengamos a bien que este palacio municipal se ilumine con los colores de la bandera representativa de arcoiris de la población diversa toda vez que aunque parece mínimo y que podemos decir que eso es una es una ocurrencia que es una tontería pues hemos demostrado que estas acciones impulsar estas acciones promueven una cultura de sensibilización igualdad respeto y no discriminación en contra de las personas con especial énfasis en grupos y comunidades en condición de vulnerabilidad así como la erradicación de todo tipo de violencia para quienes asuman o nos asumimos públicamente como parte de la población con una orientación sexual distinta a la hegemónica o la identidad de género aquí voy con esto que después de los comentarios del presidente licencia el año pasado la población diversa demostramos que esto era una acción muy simple llevar a cabo que no era una ocurrencia que no era como que fuera imposible llevar a cabo posterior a eso 200, 300 personas en un inmueble histórico de la ciudad nos reunimos para hacer esta acción para celebrarnos de que todavía estamos aquí de que a pesar de que hemos sido violentados históricamente de que nos han pateado en la calle de que nos han negado accesos a lugares públicos y privados por demostrarnos afecto aún seguimos resistiendo aún seguimos siendo la excepción a la regla el que yo esté aquí y yo lo dije en mi discurso de toma de protesta el que yo esté aquí es un error en el sistema porque las personas como yo no llegamos a estos espacios de representación popular y si lo llegamos lo llegamos haciendo en el clóset es bien complicado y es bien difícil le requiere muchísima valentía asumirse y venir a estos espacios y que todo el mundo nos esté viendo para hablar de la violencia en la que sufrimos y lo único que pedimos es que se sensibilicen con la causa que hagan una acción simple pero poderosa para que eso sea una de las muchas acciones para concientizar a una sociedad que todavía es muy conservadora que está enclavada en una zona muy conservadora y que no somos ciudadanos de segunda somos ciudadanos y ciudadanas y algunos de ellos aquí presentes a los cuales les agradezco su presencia que tenemos toda la valía y que con estas acciones podemos cambiar y hablar así de verdad de una de una representación de derechos humanos de una ciudad tepatulense de la que nos hemos jactado una y otra vez en este pleno que somos respetuosos a la dignidad humana de realmente transitar hacia una ciudad más justa igualitaria para todas para todos y para todes yo sé que a lo mejor hasta el lenguaje les molesta porque no lo comprendemos porque no hemos tenido el tiempo suficiente de darnos a la tarea yo me gustaría que de verdad lo veamos como una apuesta a sociedades más seguras y no sólo por los que ya padecieron en el camino porque mucha gente para que yo estuviera aquí para que yo esté aquí mucha gente murió en el camino si yo lo repito si yo fuera parte de la comunidad transexual yo no estaría hablando en este pleno porque mi expectativa de vida serían de 35 años entonces lo digo desde una postura de muchísima humildad pero también desde una postura de muchísimo orgullo de pertenecer a esta población y de seguir dando la lucha en la política institucionalizada como lo dijeron hoy es mi última sesión de ayuntamiento pero segura estoy que esta lucha la seguiré dando en la calle y no me queda más que agradecer ahora sí no me quise extender en el discurso anterior porque aquí va y aquí va donde realmente hacía la valía y así hace la diferencia que nos sumemos a estas cosas que poco nos cuesta y que si luego no hay dinero o que si es complicado comprar unas luces pues bueno vámonos poniendo de acuerdo vámonos vinculando como si se puede son acciones bien sencillas pero como lo dije bien poderosas es cuanto muchas gracias regidora Rebeca alguien que desee participar adelante regidora Rosadriana tiene el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenas tardes a todos pues bien felicitar antes que nada mi compañera Rebeca de verdad que te admiro por esa lucha que día con día llevas a cabo por la representación que a esta comunidad llevas de verdad no tengo palabras para agradecerte el haber sido mi compañera el haber aprendido tanto de ti ojalá no te tuvieras que ir pero espero próximamente verte nuevamente aquí ya no me tocará a mí ser regidora pero sí me gustaría que estuvieras nuevamente en un ayuntamiento porque de verdad que sumas y haces una gran diferencia volviendo a lo que comentaba anteriormente mi compañera pues yo como regidora de derechos humanos apoyo al 100% esta causa así como lo hice la vez pasada que el regidor Pancho presentó la iniciativa decirles compañero realmente me sentí podría decir burlada en esa ocasión porque lamentablemente sentí que se habían reído de nosotros que habíamos sido motivo de una burla cuando de verdad es una causa que a lo mejor a nosotros no nos ha tocado vivir pero a gente que tenemos cerca o que está alrededor de nosotros sabemos que incluso han decidido quitarse la vida por no encajar en una sociedad que no los entiende no creo que sea tanto lo que nos están pidiendo hoy así como visibilizamos causas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia como la de la Mujer el 8 de Marzo el Día Internacional de la Mujer el 4 de Febrero la Lucha Mundial contra el Cáncer hoy les pido que consideren y reconsideren que visibilicemos esta causa no nos cuesta tanto levantar aquí la mano y apoyarlos yo creo que México el mundo ha cambiado ya de verdad debemos dejar de lado tantos tabúes que tenemos y abrarnos a una sociedad más justa todos tenemos derechos ahora sí pues los invito a que de verdad respetemos los derechos de esta comunidad y que les brindemos todo nuestro apoyo es cuanto muchas gracias regidora Rosadriana alguna otra intervención si no es así pues únicamente yo también manifestar mi postura referente a este tema de que yo estoy al menos en contra de cualquier tipo de discriminación siempre lo que vaya encaminado a evitar las discriminaciones voy a estar a favor entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto en contra abstenciones entonces se aprueba por mayoría de votos 13 votos a favor uno en contra y una abstención y entonces el acuerdo queda de conformidad a la solicitud presentada pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al barrio número uno con gusto presidente punto uno de varios solicitud de la fracción del partido hagamos por parte de la ciudadana regidora rebeca berenice franco gonzález mediante el cual da a conocer y presenta una iniciativa para el primer ayuntamiento de la diversidad sexual e identidad de género del municipio de tepatlán de morelos jalisco dos mil veinticuatro muchas gracias secretario le solicito a la regidora rebeca berenice franco gonzález exponga el punto adelante regidora gracias presidente contonencia este punto también es muy parecido a una propuesta que presentamos la comisión la fracción edilicia de hagamos en el año dos mil veintidós también respecto a un ayuntamiento juvenil nada más que en esta ocasión dicen por ahí como último acto de amor me gustaría presentar esta iniciativa para el primer ayuntamiento de la diversidad sexual e identidad de género del municipio de tepatlán el documento que les anexan es en sí mismo la convocatoria versaría prácticamente los mismos términos de logística y demás solamente sería dirigida a la población diversa y de identidad de género y bueno esta esta iniciativa versa porque yo creo que la plena y efectiva participación de las poblaciones diversas en la vida política económica cultural y social del estado a través de sus ideas y espíritus deben de tenerse en cuenta para alcanzar nuestros objetivos comunes y construir sociedades más equitativas inclusivas y justas así mismo creo que como ediles y representantes populares pues debemos impulsar y fortalecer acciones para promover una cultura de sensibilización igualdad respeto y no discriminación en contra de las personas ya lo dije con especial énfasis en grupos y comunidades en condición de vulnerabilidad no me voy a extender más en este en en el en el documento que presenté como iniciativa sino también como agradecimiento a la votación favorable del punto anterior y además porque aquí hay miembros de la población diversa me voy a permitir parafrasear al subcomandante Marcos de un discurso del 2016 que me parece oportuno para en esta ocasión sobre todo porque se lo quiero dedicar las palabras se las quiero dedicar a las personas que están aquí presentes y a las personas que sé que están pendientes a través de las redes sociales y seré muy muy breve sobre todo como dije por la votación positiva favorable que se tuvo hace unos minutos y dice llegamos aquí y estamos aquí estamos solo para decir aquí estamos y cuando decimos aquí estamos también al otro nombramos hermano hermana contigo decimos aquí estamos y contigo estamos hermano hermana un espejo somos aquí estamos para vernos y mostrarnos para que tú nos mires para que tú te mires para que el otro se mire en la mirada de nosotros aquí estamos y un espejo somos no la realidad sino apenas su reflejo no la luz sino apenas un destello no el camino sino apenas unos pasos no la guía sino apenas unos de tantos rumbos que al mañana conducen y pues nada aquí estamos es cuanto muchas gracias regidora rebeca alguna participación alguna intervención referente a este punto adelante síndico municipal tiene el uso de la voz muchas gracias presidente y de nueva cuenta buenas tardes a todas y a todos y este bueno como siempre he dicho el tema aquí en estos casos no voy en el tema de fondos sino las formas yo no estoy por supuesto en desacuerdo que en algún momento se haga este tipo de 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 integración de ayuntamientos como lo hicimos en el dos mil veintidós con el tema del ayuntamiento juvenil va pero si quiero nada más y eso que estoy empapelado pero si quiero dejar mis ideas claras respecto al proceso que recomiendo llevar a cabo para esto y yo recordar que si bien voy a empezar con esto con el reglamento del gobierno municipal de municipios de Patitlán de Moreros que si bien el artículo 30 del mismo nos dice que la facultad de presentar iniciativas de ordenamiento municipal decreto y acuerdo corresponde al presidente municipal a los regidores y al síndico municipal también en el artículo 36 del capítulo segundo que es de las iniciativas y acuerdos del ayuntamiento nos dice que la iniciativa de acuerdo aprobada tiene carácter de dictamen aprobado en el pleno del ayuntamiento por lo que no se requiere su turno a comisiones pero cuando así lo determine el ayuntamiento porque se requiere mayor tiempo para su estudio la iniciativa de acuerdo puede ser turnada a comisiones o agendada para sesión subsecuente este tema desde mi punto de vista no es uno de los puntos varios que son para temas de urgencia o de aplicación de inmediata algo que se nos sale de control y que hay que actuar en consecuencia y por lo tanto pues hay que por la por la premura de tiempo hay que aprobar que no es el caso hace en agosto de 2022 hace casi dos años y para ser preciso el día 4 de agosto del año 2022 se presentó de parte de la fracción de Agamos en este caso el regidor Francisco Javier Aceves Aldrete una propuesta de aprobación prácticamente similar a la que se presenta actualmente pero referente a la integración o la convocatoria del H Ayuntamiento Juvenil va en esa ocasión el médico Arturo como regidor entonces comentaba que si bien es una buena propuesta comentaba de que lo pertinente o lo no necesario es que a través de comisiones se trabajara en la misma ya que así de esa forma participaban las comisiones edilicias pertinentes correspondientes participaran también incluso las dependencias ejecutivas que se iban a encargar del tema pienso ahorita en el Instituto de la Juventud que fue la parte importante en aquella ocasión y que seguramente porque dos cabezas piensan mejor que una pues saldrían mejores ideas mejores cosas no por lo que yo considero que en esta ocasión también debería de ser así incluso si checan ahí los comentarios de aquella sesión de ayuntamiento el regidor Francisco comentaba que si intentó hacerlo de esa manera o si lo hizo de esa manera se acercó a la comisión elice pertinente pero como que los tiempos no dieron total que en aquella ocasión el acuerdo fue que se turnara a la comisión edilicia de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana el asunto relacionado para que se discutiera y en su caso se aprobaron o no que fue aprobado incluso el para el ayuntamiento juvenil sesionó por primera vez en nuestro municipio el primero de diciembre del dos mil veintidós algunos meses después de la propuesta inicial presentada por el regidor de Agamos incluso el regidor decía que está bien o sea no hay no hay problema en el sentido de que si lo aprobamos ahorita o lo aprobamos la siguiente semana o dentro de un mes o dos meses si dejó en claro que la postura que habla el artículo treinta de que tenemos este como regidores como presidente municipal como síndico municipal pues esa esa ese derecho de presentar iniciativas ante el pleno pero bueno así fue la historia de esto yo considero por ser un tema interesante un tema donde como lo hicimos recuerdo con el el acoso sexual callejero donde hubo una propuesta a la regidora donde se turnan comisiones donde participan incluso las comisiones seguidas correspondientes donde se hacen mesas de trabajo incluso este pues yo creo que a todos los regidores que estamos ahí nos cambió un poco más o nos abrió un poco más el panorama sobre el tema porque participaron todas las dependencias ejecutivas que se encargan en la materia he visto así rápidamente la convocatoria y se habla de por ejemplo la evaluación de los integrantes de este de este ayuntamiento donde se está hablando de que la revisión y evaluación y selección es mediante las personas que integran o por los miembros perdón que integran la comisión en el desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana la comisión edilicia de administración y gobierno y la comisión edilicia de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez considero que debemos de turnar a dicha comisión a dicha a esta comisión comisión colegiada de derechos humanos que preside la regidora Rosadriana con las otras dos comisiones y ahí desde mi punto de vista llamar a mesas de trabajo las que sean necesarias creo yo para que tanto los regidores miembros de las tres comisiones como las dependencias ejecutivas que se encarguen de estos temas como la dirección de igualdad sustantiva pienso en eso ahorita quizás habrá que ver alguna más pues saquen una digo no ojo no dudo que no esté bien esta convocatoria sino que den también sus ideas también se explayen en el tema y a lo mejor se puede hacer un mejor trabajo y me voy a quedar hasta aquí porque si no me va a hacer bolas y no quiero yo quiero ser claro en este asunto no es el tema de fondo de la iniciativa no es el tema del proceso de las formas para lanzar esta convocatoria es cuanto presidente muchas gracias síndico muy enriquecedora su participación alguien que dese opinar adelante regidora dolores tiene el uso de la voz muy buenas tardes compañeros con su permiso señor presidente este yo considero estoy totalmente de acuerdo aquí con el síndico que si hay que juntarnos y hacer una mesa de trabajo porque no podemos lanzar así como una convocatoria donde este también yo digo que está muy bien y todo pero hay que trabajarla hay que ver la manera de salir todos beneficiados y que estemos todos de acuerdo es cuanto muchas gracias regidora dolores lolis a lo mejor no te voy a pedir dolores no 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 pasa nada es mi nombre adelante regidor gerardo tiene el uso de la voz sí gracias presidente buenas tardes a todos mis compañeros yo voy a sumarme a la propuesta del síndico municipal para que esta propuesta que va a rebeca se turne a la comisión permanente y se haga pues un estudio colegiado con las demás comisiones pertinentes es cuanto presidente muchas gracias regidor gerardo alguna otra intervención adelante regidora rebeca gracias gracias presidente contonencia totalmente de acuerdo simplemente los tiempos nos alcanzó lo queríamos hacer en el marco de precisamente el mes del orgullo y que al final de cuentas el tiempo es tan holgado que nos da para llevarlo en el marco la propuesta es hacerlo el día viernes 18 precisamente en el marco del 19 de octubre que mencioné que es el día nacional en contra de la tolerancia y no discriminación si no ya me equivoqué si no era ese día pero el viernes 18 de octubre totalmente de acuerdo yo fui la primera propulsora que dije vamos haciendo mesas de trabajo porque hay que escuchar todas las voces y opiniones y posturas y a la hora de la hora nadie tenga mayores inquietudes o que las mesas de trabajo se trabajen y que creo que fue los grandes resultados de las mesas de trabajo cuando pusimos a la mesa reformar el bando de policía y buen gobierno con el tema de la iniciativa que precisamente menciona el síndico que presenté en relación al acoso sexual callejero es cuanto muchas gracias gracias regidora rebeca alguna otra intervención si no si no hay ninguna yo quiero también sumarme a la a la propuesta del del síndico municipal de del regidor gerardo de la regidora lolis y también pues ver la manera de que o la propuesta sería lo que ya manifestó su acuerdo es que este punto se turne a la comisión colegiada de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana en conjunto con la comisión edilicia de administración y gobierno y la comisión edilicia de derechos humanos igualdad respeto y asuntos y asuntos de la niña si es así verdad muy bien entonces si están de acuerdo en la propuesta les pido levanten su mano para manifestar su aprobación entonces 14 votos en contra abstención entonces se aprueba por mayoría de votos que se turne a las comisiones antes señaladas con 14 votos a favor y una abstención 14 a favor y una abstención muy bien muchas muchas gracias si 14 votos a favor y ningún cero votos en contra y una abstención verdad muy bien pues antes de antes de terminar la sesión yo quiero aprovechar para agradecer a todos los integrantes del ayuntamiento esta sería la la última sesión ordinaria donde yo estaría presidiéndola salvo que hubiera alguna extraordinaria pues nos tocaría estar aquí una vez más verdad pero yo pienso que que no va a ser así entonces agradecerles a todas y a todos su apoyo su el cerrar filas por el municipio de Tepatitlán muy en especial a los regidores que se se integraron a a Jorge a Juan Juan Enrique a Luis Luis Enrique a Rebe también aunque ella entró desde antes pero también estuvimos en este momento y a los regidores a la totalidad de los regidores manifestarles que pues yo de alguna manera pues puse todo mi esfuerzo para sacar adelante esta tarea que ustedes me me encomendaron que me dieron la confianza para estar al frente de esto y que yo creo que juntos sacamos adelante la encomienda que no parece fácil pero si andamos apuradones sobre todo en el en el tiempo de la feria y después en la pues buscando la gobernabilidad pues también en los tiempos electorales y pues parece que todo todo salió bien salimos adelante yo como panista pues estoy muy contento también que la manifestación política porque el pueblo de Tepatitlán manifestó el apoyo manifestó la confianza a Miguel Ángel como quien va a presidir el próximo ayuntamiento pero de alguna manera también es una es un es una evaluación al trabajo y al desempeño de todos nosotros como integrantes del ayuntamiento y toda la administración pública entonces yo me siento muy contento porque la gente nuevamente nos dio la confianza y pues ahora a los próximos integrantes del ayuntamiento pues van a tener un gran compromiso de hacer las cosas de gran manera porque pues la población los ciudadanos se volcaron a favor de la propuesta de Miguel Ángel y pues no hay que quedarles mal entonces ya desde donde nos toque estar pues vamos a estar apoyando este proyecto y yo creo que todos incluso pues los regidores que ahorita son de representación proporcional pues invitarlos a seguir sumándose a trabajar en beneficio de Tepatitlán entonces muchísimas gracias a todos yo quiero también en este espacio agradecer a al ingeniero Enrique Navarro Alamora que no está aquí presente pero que en la secretaría particular fue de gran un gran apoyo a Norberto Venegas y a todas las personas que estuvieron supliendo en algunos puestos aquí está Abraham presente que hizo un gran un gran trabajo y algunos otros que no están aquí presentes pero hicieron su labor pues con mucho compromiso con mucho trabajo mucho esfuerzo en beneficio del proyecto que está por delante y que es de altura de miras y es en beneficio de toda la población de Tepatitlán pues muchísimas gracias a todas y a todos mi reconocimiento admiración aprecio entonces pues adelante el regidor Ramón González tiene el uso la voz gracias presidente compañeras compañeros regidores yo solamente pues para felicitar también por el trabajo que realizaste durante este tiempo agradecerte la gran apertura que siempre tuviste tu sensibilidad política así es de que pues solamente felicidades y a seguirle echando ganas estamos para servir muchas gracias regidor Ramón muy bien pues si no hay más intervenciones entonces no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 52 minutos del día 20 de junio del 2024 recordándoles a los conciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 4 de julio del año 2024 24 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones del ayuntamiento muchas gracias buenas tardes a todos gracias gracias gracias